y qué tal mi gente de calidad musical sean bienvenidos aquí a una nueva reseña por parte de esta muchacha de nombre vio batubi es una muchacha obviamente que pues lo ha intentado en su primer debut me pareció que aún no tenía su estilo sonido bien definido también en su múltiples y esta vez pues lo ha definido un poco se ha buscado un poquito más su identidad en este proyecto y bueno es de esto de lo que vamos a hablar así que nos despegue y quédate aquí y vamos allá a darle bueno hasta ahora ha sido difícil de decir lo que vendrá después de esta estrella de india pop en ascenso la cantante compositora de nombre vía christie y rompió por primera vez desde el on the rango independiente en 2020 con una canción que fue un poquito viralizada en su zona de tiktok de nombre coffee fue una canción más de dream pop bedroom pop y bueno la primera canción también que ella escribió sin embargo cuando despegó ya estaba cantando sobre de querer ser un poco más estrella de querer imitar artistas como stephen mac mux mientras su álbum debut de christie lanzado en 2020 de nombre fake it flowers tenía todas las características de un renacimiento post-range de mediados de los 90 pero en esencia era puro pop capturando la era en que lo alternativo se volvió comercial con un elegante brillo de estudio finalmente el año pasado formó dúo con nombres como matt y hailey george daniel de la banda de 1975 y se metió de lleno en el mundo de lindia pop radiofónico en su ip or extender play lanzado en 2021 bueno cada uno de estos proyectos mostró los cimientos de una compositora prometedora pero cada uno también parecía más dedicado a revivir una era estética que a definir a be a bad be como un artista singular en este sentido su segundo álbum de nombre beatopia del cual vamos a hablar aquí es su esfuerzo más ambicioso y más bien definidos únicamente en cuanto a su estilo estética y todo lo demás lo podemos ver en un tweet eliminado desde entonces donde la artista dijo que beatopia bien podría llamarse hierba y hongos a partir de esa descripción los fanáticos tienen razón al esperar algo más expansivo y aventurero de este nuevo disco por parte de ella y en ese frente ella cumple un poco el tema de apertura de nombre beatopia corp songs hace honor a su nombre con su vibra psicodélica y ruidosos drones distorsionados mientras que canciones como si yo son evoca una reluciente paisaje sonoro caleidoscópico en el que via bad be entrega letras de amor sobre melodías agulchadas en contraste también las canciones ripplers ofrecen una pista de chamber pop adornada reforzada por cuerdas estelares y también la canción tinkenberg is overrated se debía hacia un electro pop más brillante junto con ese tinte psicodélico difuso viatopia también ve a la artista retirándose a un mundo familiar como ella describe el nombre de este álbum proviene de una tierra imaginada que creo cuando tenía ya sólo siete años una teoría que eligió redescubrir y traer a la vida el álbum resultante es uno que captura esa alegría y no ciencia infantil y la reformula en meditaciones modernas un ejercicio terapéutico que hace que viatopia sea familiar simplemente pegadiza e instantáneamente nostálgica la voluntad de christi de abrazar este toque más ligero también saca el elemento más fuerte de su música y lo pone al frente y al centro la melodía de viatopia se sienten elementales e inmediatas tanto que parecieran obvias si no fueran tan ratificantes como era de esperar esto también da como resultado más retrocesos estéticos al brillo pristino de este in the world de los primeros años especialmente con los ingles más optimistas del disco como 1036 y picture of us mientras tanto temas posteriores como love son y you are healed as the thing devuelven la escritura de christi a sus reyes más acústicas pero ahora se combinan con la sensibilidad de melódica del disco que lo hace sentir un poco más cálido más acogedores christi adopta un enfoque expansivo de los melancólicos retrocesos del popcorn con este proyecto cambiando constantemente su enfoque estilístico a medida que avanza en el álbum pero sin embargo esto hace que el álbum igual se sienta un poquito inflado en canciones y en algunos lugares también especialmente en las pistas donde los hooks son menos prominentes como la canción de perfect peor o la canción favorite song creo que con estas pistas se hace evidente cuánto necesita el álbum de la composición instintivamente pegadiza de be about be para funcionar de verdad creo que mientras que los momentos más débiles pueden dejar este proyecto un poco desordenado o recargado de mucha saturación hay un poco de encanto especial las composiciones simples de por parte de ella es claramente su esfuerzo más distintivo hasta el momento porque todavía no se siente como su mejor proyecto pero demuestra que es un proyecto que la define que define su estilo que define su estética que define hacia dónde obviamente quiero tirar y de ahí en adelante a ver qué sé que puede darnos un proyecto más grande y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal darle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical y nos vemos en un próximo próximo vídeo